Mario Delgado y de Morena, ¿cómo está llevando a cabo hasta el momento esto? Morena es un movimiento que le pertenece a muchísimos millones de mexicanos. Y lo único que tenemos es proteger y defender ese ganador. Y me parece que la defensa más importante de un movimiento es su autoridad. ¿Por qué ganó Andrés Manuel López Obrador? ¿Por la autoridad moral? Por la ética. Entonces yo lo único que le estoy diciendo a la agencia de Morena y en general a quienes se dirigen es que estén a la altura de eso. Estén a la altura de eso. Compórtense de una manera, convierte con ese mandato. Nos van a llamar después del 4 y ya te podré decir qué detalle hay. Pero hasta ahora yo espero que lo hagan así. Y compórtenes de manera como el número 20. Por lo que toda esa gente ha luchado. Las miles de personas. Más allá de esto eso.